El pueblo siga en extrema pobreza, gente como tú Humberto, pero esos mismos policías, esos mismos tracatanes que siguen viviendo su dulce vida y se aprovechan de los cargos, como esta imagen que te voy a mostrar a continuación, que son unos policías que aprovechándose de su uniforme, aprovechándose de su cargo, miren cómo van a una obra en construcción, miren cómo van y se aprovechan de eso y cómo reciben premios también y cómo se roban el cemento, los materiales de construcción, si tú no tienes materiales para arreglar tu casa, aunque tengas el dinero, porque mucha gente, ni teniendo el dinero, tienen la posibilidad de comprar materiales, mire cómo se las resuelven a estos chivatos policías, cómo se los roban, míralo, captamos en cámara. ¿Viste cómo lo hacen? ¿Viste cómo lo hacen? Como dice el dicho, quien vela no escapa. Ponme las fotos de nuevo, porque ustedes piensan de porque trabajan con esa dictadura, de que ese régimen nunca se va a caer. Al contrario, están más débiles que nunca y poco a poco, todos los días, la gente pierde ese miedo. Cuando ustedes quedan captados en cámara, le tienen un terror pánico a los celulares, le tienen un terror pánico a la juventud cubana que los está enfrentando todos los días, que no les tiene miedo. Y vamos por ustedes, no piensen de que se van a librar, no piensen que los vamos a perdonar. Al contrario, prohibido olvidar. Vamos por ustedes. Y con ese mismo martillo, vamos a enjuiciarlo a todos ustedes como represores, lacayos. Y los vamos a enjuiciarlo a los celulares, lacayos, 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 lacayos. Tenemos una investigación y estamos detrás de la pista de todos esos represores que son culpables. Son tan culpables y tienen en sus manos mucha sangre. Este es el perfil de un boina negra, de un golpeador de cubano. Si tú le quieres mandar su mensajito, mándaselo y dile de que vamos por él. Ponme las fotos de Vicente, dale. Cómo Vicente vive una dulce vida. Cómo Vicente con un uniforme como ese, uniforme represor. Cómo Vicente vive su vida para golpear a los propios cubanos. También le gusta la fiesta. Cómo Vicente también puede comerse un buen pernil, un buen puerco asado. Porque así viven ellos. Haz lo que yo te diga y no lo que yo haga. ¿De dónde salió el puerco ese, Vicente? Dime, Vicentón, dime. ¿De dónde salió ese puerco? ¿De dónde salió toda la fiesta que tú de momento formas todos los días? Escríbanle un mensajito a Vicente que vamos por ti. No creas de que no vamos por ustedes. Ponme. Te voy a poner ahora. Porque todos los días te pongo pruebas aquí en este programa. Te voy a poner. Vamos a conectarnos con el menticiero de la televisión cubana. Porque los comunistas siempre tienen un pretexto. Porque eso sí tienen. Un pretexto. Siempre buscan un culpable para no culparse ellos mismos. Todo lo que está pasando en Cuba es por culpa de ellos. Pero las dictaduras siempre buscan un culpable. Y si no lo hay, lo inventan. Vamos a escuchar cómo están diciendo ahora. Porque hay que tener la cara dura, caballero. De que por culpa del bloqueo, por culpa de los americanos, no hay ni para hacer recetas médicas. Si en Cuba no hay ni medicina, ¿qué van a hacer recetas médicas? En Cuba no hay nada porque a ustedes no les interesa. ¿Para qué van a hacer recetas? ¿Para qué van a hacer recetas si no hay medicina? Pero bueno, ellos dicen de que es por culpa del bloqueo. Escúchalo. No, 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 no. Se ha logrado mantener la vitalidad de las producciones en medio de las afectaciones derivadas del recrudecimiento del bloqueo y la crisis mundial generada por la COVID-19. Las principales afectaciones han sido el suministro de materia prima. Nosotros, casi toda la materia prima es importada. Limitaciones con el suministro de las piezas de respuesta para las máquinas. Limitaciones de todo tipo de recursos. Colea, rodamiento, correas, para todo para el equipamiento. Parámoslo ahí. No hay nada en Cuba. Todo está deteriorado. No hay materia prima. No hay nada. Los respuestos tienen que traerlo de otros países. Y le echan la culpa al bloqueo, al supuesto bloqueo, a los americanos. Porque no tienen nada. ¿Cómo tú me vas a decir que todo lo tienes que traer de otro país cuando, si tú le dejas a cualquier cubano ser el dueño de su propia fábrica, ahora mismo, a esta vieja chivata comunista, tú la dejas ser la dueña de esa fábrica y la dejas exportar e importar papel. Y al mes de tú haberla puesta en ese cargo, se vuelve millonaria. Pero ese es el problema. A los comunistas no les interesa de que tú seas productivo. Ese es el motivo por el cual en Cuba nadie produce nada porque a la dictadura no le interesa. No te da la oportunidad de ser el jefe de tu propia fábrica. Son ellos los únicos. Y según escuchó mi hermano, dice que al principio dijeron que es la única fábrica a hacer recetas. En Cuba, tú sabes que es que sea la única fábrica. Bueno, de ellos puedo creer cualquier cosa. Pero bueno, siempre buscan un pretexto. Así están como están porque son improductibles, rompen todo, acabaron con todos los centrales, con todas las imprentas. Porque son así. Le gusta, mira, chupar de la teta. Regálame papel, oye, fulano. En España, regálame la pieza de la fábrica. Regálamela, chico, que te voy a mandar doctores para allá. Fulano, mándame papel. Porque así son ellos. Síguelo. Innovadores. Hemos buscado múltiples soluciones para sortear los obstáculos. Las principales han sido recuperación de equipos que con muchos años de explotación, que han sido dados... Todo eso es ruso. ... las entidades de nuestro ministerio, que lo hemos traído, lo hemos puesto a punto. Por ejemplo, una máquina de 1945, donde actualmente se hace la receta médica del país completo. Páramelo ahí. No sé si escuchaste bien, una máquina del 1945, que es la que hace la receta de todo el país. Si tú pensaste que ya lo habías escuchado todo, no, no. Esto empieza ahora. Una sola máquina del año 45. ¿Tú crees que ellos no pudieron importar varias máquinas? Como mismo importan todos sus carros, sus yates, porque sí tienen dinero para hacer hoteles. Sí tienen dinero para hacer viajes, para comprar aviones. Pero bueno, como no les interesa el pueblo, no compran ambulancias, no compran medicinas, y mucho menos las máquinas para hacer la receta del año 45. Vamos para atrás, caballero, vamos para atrás. Ahorita la receta la vamos a hacer, mira, con pirograbado, con piedra, como los pica piedra. Vas a llegar a la farmacia. Oye, traeme un cambol ahí, en un pleno cambol, con un ladrillo, te van a escribir la receta. Y con tu castigo, con tu ladrillo, con tu bloque, vas a ir para el hospital y vas a decir, mira, esto fue lo que me pusieron aquí. Así estamos en Cuba. Síguelo. Perteneciente a la empresa Adiciones Caribe, esta entidad produce, además de las recetas médicas y comprobantes de venta, otras decenas de surtidos, entre los que se incluyen tarjetas de esquiva, bloques de notas, paquetes de hojas de diferentes formatos, marquillas y envolturas de los cigarros, aromas y criollos, así como el papel multiduso. Estamos recuperando todos los desechos de la producción principal, todas las recorterías que se generan del proceso productivo, estamos invalidando toda la producción defectuosa de las marquillas, que es la producción principal, y con eso hacemos bloques, comprobantes de venta y otros productos de pequeño formato. Ya quitámonos ya. Esta gente hace una noticia con cualquier cosa, pero yo no sé si lo que están haciendo es un golpe de Estado o un golpe informativo, porque cada vez que yo, no sé si estos periodistas que trabajan en la televisión son disidentes o son opositores, porque cada vez que me ponen una noticia de esta me dan más contenido para yo darme cuenta de que vivimos en la más extrema pobreza por culpa de ese régimen. Porque más claro que el agua no puede estar. Hay aquellos comunistas que se dejen engañar y empiecen a pensar, y empiecen a pensar porque no piensan. ¡Ay, no hay papel! ¡Pocúpe a los americanos! ¡No hay papel! ¡No hay fábrica! ¡No hay máquina! ¡Los americanos son malos! Si a ellos no les interesa ni tu propia vida, ¿qué les va a interesar una receta médica? Vamos a escuchar la triste historia de esta cubana, Miriam, donde te cuenta la difícil situación de vivienda, lo difícil que es vivir en Cuba, la difícil situación económica que ella tiene que pasar junto con su esposo para poder vivir en extrema pobreza, porque esta gente vive tan pero tan mal que esto no es ni vivir. Esto es supervivencia. Es como el programa Supervivencia al Extremo. Es no morirte, ¿verdad? Ellos lo que están es tratando de no morirse. No están viviendo. Están sobreviviendo. Miren esto. Alginas se ha extraviado. ¡Ay, mentor! Yo creo que ya hace como un año que no cojo antibiótico en mi mano. Que viene, pero lo cogen la misma gente, lo de las farmacias. Entonces tengo que estar tomándome vencedor, que es un té. Tomando cocimiento. No hay medicina. Buenos días, mi amor. ¿Cómo usted se llama? Miriam Caquia Sánchez. Miriam, ¿qué edad usted tiene? 66. 66 años. Miriam, ¿cómo se llama esta localidad aquí? Joa. ¿Desde cuándo usted vive aquí? Ya aquí hace unos 20 años, ya en esta última etapa de nosotros, de nuestras vidas. Tenemos 42 años de matrimonio. ¿Y desde cuándo está la casita de ustedes así? Ah, en octubre de hace 5 años que estábamos ya con ella rota. ¿Y qué le pasó a la casa? Que Mateo la derribó. ¿Cómo le declararon la casa tras pasar el ciclón Mateo? Derrumbe total. ¿Y qué materiales de la construcción le dieron después que pasó el ciclón? Madera. ¿Y por qué no le daban los materiales? ¿Qué le dijeron? Bueno, si teníamos primero un subsidio, no nos lo podían dar. Porque a Miguel siempre había prioridad, prioridad para otras cosas. Y entonces, hubo que esperar. Y de momento hace un milagro. Le dijeron a Miguel que no iban a hacer el otro día. Y ya empezaron a hacer la casa. ¿Y qué materiales le dieron para hacerla ya? Bueno, está entablada la casa entera. Y ahora hay cemento, nos pusieron el techo. Y los trabajadores son buenos. Lo que pasa es que el material es que ahora no hay petróleo. ¿Qué le dijeron? ¿Que no haya petróleo para traer el resto de los materiales? Pues ajá, pues hay que esperar que llegue el petróleo a la empresa esa de él. ¿Qué empresa es la que le está haciendo la casa? La forestal. ¿Y los materiales desde cuándo no vienen a traérselo? Hace un mes que no. Hace un mes. ¿Usted me dice que padece de alguna enfermedad? Bueno, hijo, ahora me da dolor de cabeza, pero como no hay mentol, la Duralgina se ha extraviado. Entonces hay que hacer una cola inmensa. O en el horario que le hagan, yo no puedo dejar a Miguel para irme yo para la cola. Entonces tengo que estar tomándome vencedor, que es un té, y ya para que se me quite. ¿Qué es lo que vencedor? Una hoja de vencedor. ¿Son hojas que usted hierve? Ajá. ¿Y qué tipo de medicina es la que usted toma? Duralgina, por ejemplo, Duralgina, cuando hay antibióticos, pero no la tengo. ¿Y por qué no la tiene? ¿No la hay? Porque no la hay, mi amor. ¿Desde cuándo? ¿Y si se acaba pronto? ¿Desde cuándo no hay ese medicamento? Yo creo que ya hace como un año que no cojo antibióticos en mi mano. Yo con vitamina levanto. ¿Y cómo se dan? Hubo los triforos ya se... Tiene de hacer pan, el alpazolán. Que viene, pero lo cogen los... La misma gente, los de la farmacia. ¿Qué tiene su esposo? Él ha cogido los nervios y tiene la cervical. ¿Quién la cervical? Da mareo y eso. ¿Qué edad tiene su esposo? Él ya es 77. ¿Ustedes reciben alguna ayuda aquí, algún caso social, algo? No, no, mi ángel, no. ¿No reciben nada? No, no. El que coge el cheque de él. ¿De cuánto es la cheque de él? De 1528. ¿Con eso le alcanza para ustedes sobrevivir? No, no alcanza. Lo que pasa es que él pide una cantidad así. Y entonces, por ejemplo, cuando vuelva a cobrar, la vuelva. ¿Sabe cómo es? Así. ¿Cuáles son los medicamentos que usted necesita? Sedante. Por ejemplo, para él así sedante. Y yo también tomo algo si hubiera. Pero como no hay, vitamina. Él necesitaría trabín ese, pero ahora no hay. ¿Cómo se llama su esposo? Trabín. Miguel Mariano Matos Lovaina. ¿Qué edad él tiene? 77. ¿Y desde cuándo él viene presentando estos problemas así? Ya hace rato. Que le dan esos mareos y dolor de cabeza. Yo se lo quito convencedor. Bueno, ¿cómo ustedes se sienten con todos estos problemas que están pasando de la vivienda y la medicina? El chico es un poco estresante. Mira, ahora mismo tengo la niñita mía, la niñita mía, allá en un pantano con la mamá. Se la llevó porque ese cuarto se quitó y yo, mi familia vive en La Habana. Yo aquí no tengo familia. No tienen condiciones para estar. Ajá, entonces, si viene, nos acotajearemos como podamos. Pero bueno, de momento yo quisiera que ella viniera cuando se acabe la casa. Eh, abuela. Tristemente te voy a comunicar que tus materiales ya se los robaron, ya abuela. Ya esos materiales, ya esos los desviaron. Si sigues esperando, te veo tomando vencedor. Ya tú sabes, venciendo la mentira y venciendo el hambre. Porque así están los viejos en Cuba. Así están todos los cubanos en Cuba, tomando cocimiento. Porque no hay medicina. Y la misma, la misma dictadura te dice de que no, de que están bloqueados. Y te recomienda volver a la época de los indígenas. No, no. Medicina verde. Te recomienda medicina verde. A falta de medicamentos, a tomar hierba, a comerse la hierba. Como si fuéramos chivos. Así estamos en Cuba. Pero, la gente se está cansando. Pero, la gente está diciendo, basta ya. Se acabó el maltrato. Se acabó el abuso. Y eso no lo aguanta nadie. Algunos deciden irse. Pero gracias a Dios, muchos están luchando desde Cuba. Muchos se están enfrentando a esa dictadura. Y me llegan imágenes como esta, en el reparto Aver Santamaría, que eso pertenece, por allá, por Bollero. Carteles como este, pintado en las paredes, carteles que, de momento, molestan mucho al dictador, Canel. Y le están mandando un mensaje bastante claro, que no los queremos, que se vayan ya. Que nosotros estamos decididos de que no fueron elegidos. O él no fue elegido. Por eso la gente le pone su cartelito ahí, Canel. Cuando yo diga, Canel, ustedes dicen, tú sabes, pónmelo por ahí, comentándomelo por ahí. Pero bueno, para que tú. Porque hay gente que me pregunta, la gente me pregunta. Y me empiezan a preguntar sobre la historia de Cuba. La historia de Cuba es una historia bastante larga. Pero te la voy a contar resumida. Para que tú más o menos entiendas. Pero te la voy a mostrar. Esto es increíble. Esto es lo que puede hacer la tecnología. Ponme la foto de la historia de Cuba, dale.